¡Suscríbete al canal! 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 Va por ella Aguirre, el cabezazo. Que solo está Coronel. Siento que me he pasado. Buen despeque allí en el fondo de Gigli. Ahora, ahora, grita de gracia del fondo para la presión. Lanza Gustavo, quiere delgado con la cabeza Gigli. En la mitad de la cancha. Viene el centro de Enrique, balón en las alturas. Llegaba el despeje. La deja correr el número 10, el lateral que va a ser para el visitante. Un centro para darle seguridad a su defensa. Sacaba de cabeza Gigli. Número 1, Lucas Di Gracia. Segundo en común. Devolví a Gigli. Pero pierde el colo. Despeja a Leguizamón. Territorio antagonista. Cabeza de Gigli. Para San Miguel, se va a hacer cargo Gonzalo García. La pinchó Gonzalo. La sacan de cabeza. No está fuera de juego, pregunto. No volvía del fuera de juego. La revolea ahora. Caballera. Nuevamente, el que la ganaba. Era el jugador Gigli. Evita. Palizzi. Palizzi entrega para la subida de Gigli. Sale del fondo de la cueva al 2. Pasa el juego por Luna. Tocó Bárbaro. Cerca de Lungarzo. Pasa aquí por los pies de Gigli. Se adelanta grandote. Volca balón sobre... Y es por eso que todo en comunicaciones es mucho más forzado. Gigli. La busca Luna. La empala bien para el Lissi. Gigli. Gigli. Pasa entre tres. No, ya la perdió. Gigli. La manda por el costado. Abajo. La tiene el grandote Gallo. Apertura para el Zappo Galeano. Se amaca. Lo marca Gigli. Tira un centro. Rebutó. Active. Modo. Live. Prodía. Se amaca. La propved business. Lo marca. Baş. Loverage. fluida. Para. Loライings. compresan. Lo menos. Lo menos. CC por Antarctica Films Argentina